La financiación ilegal del Partido Popular, así como las responsabilidades políticas que se deriven de esas prácticas corruptas y, en la medida de lo posible, ayudar al mejor desarrollo de las causas judiciales abiertas contra el Partido Popular o, en su caso, ayudar a la apertura de nuevas causas. Esta comisión pasará a la historia de nuestra democracia por ser una comisión crucial para tratar de ayudar a restaurar la calidad democrática en España tan golpeada a través de las prácticas que aquí estamos reportando. Esta comisión es enormemente importante y su testimonio así lo es, puesto que conoce en primera persona y ha dedicado mucho tiempo de su esfuerzo profesional a la investigación de un aspecto o de una de las piezas separadas de la investigación judicializada sobre el Partido Popular. Por eso le ruego que, en la medida de lo posible, responda con la mayor claridad posible a estas preguntas, pero también, además de responder si encuentra algún elemento adicional sobre el que no es preguntada, pero que entiende que tiene particular importancia para el conocimiento de esta comisión y, en definitiva, para el conocimiento del conjunto de las españolas y de los españoles que están aquí representados, le ruego nos lo haga saber. Llevaré a cabo una serie de preguntas de tipo genérico y después entraré en detalle en algunos aspectos concretos. Insisto, le pido que, en el caso de que usted estime que hay aspectos que no se abordan o sobre los cuales nos pregunta de manera explícita, pero que entiende que son relevantes para esta comisión, nos lo haga notar. Le voy a pedir en primer momento que nos explique cuál es su profesión y cuáles han sido las principales etapas de su vida profesional. Bueno, obviamente soy periodista. Para centrar la última parte, porque tengo un currículum un poquito amplio, pero, por ejemplo, cuando estalló lo que es el caso Bárcenas, en ese enero del 2013, yo estaba de directora de las mañanas de cuatro, con lo cual sí que llevé toda la información que salía en periódicos, la plasmaba en ese programa de actualidad que yo dirigía. De ese programa salté a un programa de investigación, que es cuando yo me pongo de lleno con el tema del caso Bárcenas, sobre todo de la pieza separada de los papeles de Bárcenas, porque justo coincide con la querella que presenta Izquierda Unida y que cae por reparto en la Audiencia Nacional. Y también estuve dirigiendo un programa de tarde que se llamaba Te vas a enterar en cuatro. Eso fue mi trayectoria en televisión. A partir de que cierra ese programa, en noviembre del 2013, empiezo a colaborar con distintos medios y ahora trabajo en ABC. Y, aparte, pues, obviamente colaboro con otros medios en televisión, pero ya como colaboradora. Más o menos, ¿cuánto tiempo ha dedicado usted a investigar la financiación del Partido Popular? Bueno, el trabajo que está reflejado en el libro que publiqué en la esfera de los libros Bárcenas y la Caja Fuerte me llevó, porque empecé, como le he comentado, en el programa de televisión, en el programa de investigación, empecé en mayo del 2013 y lo cerré en septiembre, en septiembre del 2015. Eso no quita que ese es el trabajo que yo he realizado para ese libro, pero yo he seguido asistiendo a todo lo que es el juicio de Gürtel, que ha sido durante todo este año atrás. Y, obviamente, eso no está reflejado en el libro. Con lo cual, no he parado en el sentido de que se ha quedado ahí, sino que, bueno, pues he seguido manteniendo documentación e información respecto a esa causa que es Gürtel. Sé que es una pregunta difícil, pero aproximadamente, ¿con cuántos dirigentes y responsables del Partido Popular se entrevistó usted para llevar a cabo, para sacar adelante este trabajo de investigación que se ha referido Bárcenas, la Caja Fuerte? Bueno, yo tengo fuentes que son oficiales, que son fuentes que sí que quieren decir que, o sea, que se han hablado conmigo, pero hay muchísimas otras personas que no han querido salir reflejadas. Luego, por otra parte, también realicé entrevistas para el periódico ABC a dirigentes o a exministros del Partido Popular y, obviamente, les pregunté, pues, por el tema de la financiación o por el tema de los papeles de Bárcenas y muchos de ellos sí que me dieron su opinión y salieron publicados en el periódico. O sea, que sí que es bastante amplio. No podría decir un número porque, independientemente, hay algunos que nunca quisieron salir a la luz. O sea, que son off the record. ¿Podríamos decir que usted ha hablado con docenas de cargos del Partido Popular? Sí que ha hablado con bastantes. Perfecto. Usted es una experta en la financiación del Partido Popular y, en el libro Bárcenas, la Caja Fuerte, usted comienza a hablar de las prácticas de financiación del Partido Popular como algo que nace prácticamente con el propio Partido Popular. No le voy a preguntar, no para remontarnos muy atrás, sobre cómo ha funcionado la caja del Partido Popular, pero sí me gustaría que me explicara, al menos en lo que usted ha conocido a través del señor Bárcenas y de las docenas de entrevistas que ha tenido con distintos dirigentes, cómo ha funcionado esa caja. Bueno, a ver, aquí hay directamente mejor ir a informes, ¿no? Está el informe de la UDEF, que es el que arranca diciendo que esa contabilidad, esa contabilidad B, arranca en 1990 con una primera anotación, que es las siglas R.N, que corresponde a los ocho millones de pesetas que se supone que puso Rosén Donaseiro. Y en ese informe de la UDEF dice que fue una práctica continuada en el tiempo hasta el 2008. Eso lo tenemos como informe de la UDEF, pero en las conclusiones de Gürten, la Fiscalía Anticorrupción, hace aproximadamente unas semanas, dijo que la caja B estaba… Bueno, había pruebas abrumadoras para decir que esa caja B existe. Con lo cual, no soy yo la que lo dice, sino que lo dice tanto la Fiscalía Anticorrupción, un informe de la UDEF. Y hay distintos autos, como por ejemplo el auto de transformación del juez Pablo Ruz, en el que también reconoce como hecho que existe una contabilidad que no se estaba regida por el Tribunal de Cuentas, o el auto de transformación a juicio oral del juez José de la Mata, del 28 de mayo del 2015, que también reconoce estos hechos. O sea, esa es la información que está plasmada por distintos autos e informes. Absolutamente. No hay muchas anotaciones y tenemos una relativa acotación de tiempo porque debemos determinar antes de lo previsto. Así que no voy a preguntarle por muchas de las anotaciones que hemos preguntado a otros comparecientes, sino por una muy concreta, porque usted mantuvo muchas entrevistas para llevar a cabo esta investigación, tanto con Luis Bárcenas como con su esposa, con Rosalía Iglesias. Y hay un caso en particular del que me gustaría mencionar, que es la anotación referida a la compra de acciones de libertad digital con fondos de la caja B, de la caja de Génova, del dinero negro del Partido Popular. ¿Podría explicarnos en qué consistió aquella operación, de acuerdo con la documentación aportada por la UDEF, con los autos judiciales y con lo que usted misma relata en el libro? Bueno, según me cuenta el señor Bárcenas, es una petición de Álvaro Lapuerta que, bueno, pues necesitan dar un apoyo a libertad digital y que deberían, bueno, pues a ver cómo podrían hacer comprar esas acciones. Él está acusado como cooperante, como cooperante necesario, creo que es exactamente la palabra, en la pieza de los papeles, porque también este caso también se ha llevado a Gürtel. Y esa compra, pues son 149.600 euros, que es la que señala la Fiscalía que por eso hay apropiación indebida de los fondos del Partido Popular, porque hay una entrega de ese dinero y termina en la cuenta de Rosalía. Pero también hay otro informe de la UDEF que dice que ese dinero no hubo apropiación indebida. Con lo cual, sí que hay un reflejo de que sí que estaban esa compra de las acciones de libertad digital lo hace desde la tesorería. Álvaro Lapuerta es el que lo dirige. Está también, que yo creo que tuvo que declarar por ello como testigo y luego lo imputó y luego lo desimputó Ángela Cebes. Y eso está a la constancia, vamos, que eso está reflejado y eso es uno de los apuntes que dan veracidad a esa contabilidad extracontable, como suele llamarla ahora el estesorero. Sí, la contabilidad extracontable. Es una bonita metáfora. Yo creo que en la operación de libertad digital hay dos elementos que quedan claros y que están ya judicialmente acreditados. El primero es la compra de acciones de libertad digital para poder sacar libertad digital precisamente al mercado, con dinero de la caja B. Y dos, la compra de acciones de libertad digital de un medio de comunicación por parte de un partido político, que es algo que no está permitido dentro de la legislación española. Lo que está en discusión, digamos, dentro de las anotaciones de Bárcenas es el papel de Rosalía Iglesias y el papel de los que fueron los destinatarios o los que compraron esas acciones y qué es lo que pasó después con ese dinero y con esas acciones. En lo que usted sabe y en lo que usted conoce, ¿hasta qué punto o qué es lo que cree usted que pasó con ese dinero que se utilizó de la caja B para comprar acciones que se pusieron a nombre de personas, entre ellas la mujer del señor Bárcenas, y que después algunas cantidades de esas acciones volvieron y otras no? Claro, hay distintas opiniones. Le digo que hay un informe de la UDEF que dice que no hubo apropiación indebida. Por otra parte, la Fiscalía dice que sí, que efectivamente que eso fue el motivo con el que tienen para decir que Luis Bárcenas se ha apoderado de fondos del Partido Popular. Y por otra parte, la versión de Luis Bárcenas que dice que en absoluto que esa compra se hizo y se volvió a hacer el reintegro de la misma cantidad de nuevo a la caja B. Esas son las distintas versiones del mismo hecho. Y como todavía no hay sentencia, pues no sabemos qué dirá la justicia sobre esto. Desde su punto de vista, ¿cuál es el motivo por qué se paran las anotaciones en el año 2008 de los papeles de Bárcenas? ¿Por qué se cierra esa contabilidad? Bueno, a ver, arranca en febrero del 2009 el caso Gürtel. Normalmente dice, en sede judicial, hablando con el juez Pablo Ruz, Bárcenas, dijo quién ha dicho que ha terminado. Esa fue una de sus expresiones. Pero realmente, cuando llega hasta ahí, él ya deja de tomar notas porque él ya es el tesorero. Dese cuenta que hasta julio del 2008, el tesorero desde 1993 es Álvaro Lapuerta. Ahí se hace el cambio, o sea, es un cargo de confianza. Es Luis Bárcenas el que es el tesorero y a partir de ahí no están las anotaciones. O sea, yo me imagino pues porque él era ya el mismo, ya no tenía el control con Álvaro Lapuerta, que normalmente, según sus palabras, hacía el vise a las anotaciones. Sí, yo no daba por supuesto que la caja se haya cerrado. Bueno, yo no sé si está abierta. O sea, eso aquí, además, hay que ser muy precisos. La justicia dice que llega hasta el 2008, ¿sabes? O sea, tanto el informe de la ODEF como los autos que antes le mencioné, tanto del juez Ruz como José de la Mata. O sea, hacen hincapié que arranca en 1990 y termina en el 2008. No se puede decir que eso se continúa porque no hay ningún tipo de prueba. Sí, sí, la pieza, digamos, separada de Bárcenas concluye en 2008 y efectivamente se dejan de hacer las anotaciones, según explica el propio Bárcenas, porque se inicia la investigación de… Y a mí no me ha contado que haya ninguna anotación, nada, por el estilor. Le digo exactamente la frase que le dijo al juez Pablo Ruz. Exacto, la frase que él dijo en el juzgado, que es que a él no le constaba que esa caja se hubiera cerrado. Esa es la frase que conocemos todos. Sí, la pregunta es, en el momento en el que Bárcenas, digamos, deja de anotar, porque se inicia una investigación judicial y sabe que el caso Gürtel está empezando a ser investigado y que, por tanto, hay riesgos en esa dirección. Por lo que usted sabe, a partir de las entrevistas con el señor Bárcenas, ¿quién planifica la estrategia judicial del señor Bárcenas? ¿Quién le aconseja para formar su equipo de abogados? ¿Cómo se eligen sus abogados? ¿Quiénes son los primeros abogados del señor Bárcenas? Bueno, el primer equipo de abogados del señor Bárcenas es el bufete de abogados de bajo y trayero. Es el que le lleva toda la causa hasta que terminan rompiendo justo cuando entra en prisión, porque cambia absolutamente de estrategia y no están de acuerdo con esa estrategia. Y ahí es cuando esos abogados abandonan la causa. Pero, por otra parte, para contar el tema de los abogados, bueno, hay distintas estrategias, ¿no? Pero, bueno, los que le llevaban eran bajo y trayero. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se eligen esos abogados? ¿Qué es lo que el señor Bárcenas le cuenta a usted, por lo menos en la versión del señor Bárcenas, de quién elige a esos abogados? Bueno, creo que lo elige él y era una relación de confianza, vamos, o sea, durante muchísimos años. De hecho, no creo que haya ningún tipo de animadversión con ese equipo de abogados. ¿Qué papel jugaba en ese equipo el señor Gómez de la Serna? ¿Gómez de la Serna? No, es que no está en el equipo de abogados. Pedro Gómez de la Serna no está en ningún momento como abogado de Luis Bárcenas. ¿Formalmente no está? Ni formalmente, no, no, no. Nunca fue el abogado. Bueno, que a mí me conste, nunca creo que fue Pedro Gómez de la Serna abogado de Luis Bárcenas. Bien, el señor, en un determinado momento, el señor Bárcenas decide cambiar de estrategia y cambiar de abogados. ¿Cuáles son los motivos que usted conoce y que usted explica por los cuales el señor Bárcenas abandona este equipo de abogados? Bueno, no es que la abandone, es que entra en prisión, cambia de estrategia, pues porque se siente totalmente dolido por la situación de que ha terminado en prisión preventiva en Soto del Real y, a partir de ahí, tiene una especie de encontronazo con sus abogados porque quiere cambiar totalmente de estrategia y porque entienden que la información que ha salido publicada, porque hasta ese momento no se había publicado exactamente que esos papeles eran suyos, a pesar de que era un rumor que, bueno, pues que muchos periodistas conocíamos. Al publicarse esa información en el diario El Mundo, los abogados no están de acuerdo, él entra en prisión y, bueno, él estaba ya en prisión y deciden romper, pero no rompe Luis Bárcenas, rompe su equipo de abogados. ¿Cómo caracterizaría usted la estrategia que lleva Luis Bárcenas, digamos, hasta que entra en prisión y cuál es el cambio que se produce a partir de la entrada en prisión? ¿Cuál era la estrategia de defensa, digamos, que ha mantenido y la que finalmente ha defendido en su escrito de defensa que ha presentado hace un año y medio? Hombre, su estrategia de defensa era no perjudicar nunca al Partido Popular. Eso lo decía por activa y por pasiva. Eso no quita que te contara qué es lo que él pensaba, o sea, su verdad. O sea, te contaba directamente la primera vez que me encuentro con él, lo primero que te cuenta es que los papeles son ciertos. O sea, y niega la mayor, ¿no? O sea, niega la declaración que hizo en la Fiscalía Anticorrupción en febrero del 2013. Esa declaración en sede judicial, él dice que los apuntes son de tendero del siglo XIX de un colmado, ¿no? Con lo cual, él estaba negando esa contabilidad. Pero nada más encontrarse con periodista, sí que aseguraba de que eran ciertos. Esa constancia no se tiene hasta que no hace la siguiente declaración en el 15 de julio del 2013. O sea, cambia de versión, cambia de estrategia cuando entra en prisión. Entre el año 2009, que se inicia la investigación del caso de Latama Gürtel, y el año 2011, ¿el señor Bárcenas mantenía una comunicación fluida con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy? Bueno, yo tengo constancia por las declaraciones que me ha hecho Luis Bárcenas y también por SMS que he podido ver que tuvo la última reunión el 13 de abril del 2013 y el último mensaje hablando de que si podía hacer absolutamente algo, que no hace absolutamente nada, porque por cómo se ve, ¿no? Es decir, todo sigue igual. O sea, ha pasado nueve meses, que creo que era el 12 de diciembre del 2012. Tiene una continua comunicación, pero también se está quejando de que, a pesar de esa comunicación, a pesar de estar continuamente reuniéndose, no hace nada. Eso también me lo menciona. ¿Existen unas expectativas en el inicio, digamos, de la investigación de la Gürtel? ¿Existen las expectativas por parte del señor Bárcenas de que si se logra ganar las elecciones en el año 2011, su situación judicial va a cambiar? Es una cosa de la que continuamente él está intentando desde que arranca el caso Gürtel. Bueno, pues por la particularidad de cómo arranca el caso Gürtel, ya sabemos lo que le pasó al juez Baltasar Garzón. Ya sabemos que, bueno, pues la consideración de esta cacería que sale el ministro Fernando de Bermejo, que estaban allí, y él piensa, que eso es lo que siempre dice, que estas fiscales que están en el caso llevan desde el mismo momento que está el juez Garzón. O sea, son las mismas fiscales que arrancan la investigación, con lo cual cree que está desde el principio, pues, ¿sabes? O sea, tienen la misma línea. Dice, ¿por qué está inhabilitado el juez Garzón y no están las fiscales que llevaron las escuchas? Ese es el planteamiento. Y esa es continuamente una de las cosas que continuamente habla Luis Bárcenas. O sea, tú te sientas con un Bárcenas y lo primero que te habla es de la fiscalía. O sea, es su principal obsesión. Cuando en un primer momento se archiva la causa, el juez Pedraz archiva la causa, que luego se reabre, hay unas declaraciones de Federico Trillo explicando que, bueno, que efectivamente por fin se ha hecho justicia y que efectivamente esto lo que demuestra es que en realidad quien ha planteado todo esto es Rubalcaba y su policía, ¿no? La policía de Rubalcaba y que todo esto es una invención. Todo esto de la financiación ilegal del Partido Popular es una invención del señor Rubalcaba. En ese momento, cuando se produce este archivo de la causa por parte del juez Pedraz, digamos que Bárcenas se siente todavía protegido en su buena relación con el presidente del Gobierno y con el Partido Popular en general. Él sigue siendo parte del Partido Popular. Él está cobrando del Partido Popular hasta, según su versión, hasta el 31 de enero del 2013, que es cuando le dan el despido. Date cuenta que también él seguía siendo senador hasta el 2010. O sea, él continúa con una sala en el Salón de Andalucía. O sea, tiene el ordenador, secretaria, con lo cual tiene una vinculación con el Partido Popular que, ¿sabes? O sea, sí que tiene relación. Que no está ahí todo el día hablando con... No, pero sí está allí. Era uno de ellos. ¿Se refiere a los ordenadores antes de los martillazos? A esos ordenadores. Bueno, los ordenadores... Eso es una denuncia que pone el 1 de marzo del 2013 en la comisaría del distrito de Salamanca, una vez que ha vuelto de un viaje, creo que era a Canadá, para esquiar. Y en ese momento pone la denuncia porque sabe que han entrado en el despacho y que se han llevado los ordenadores. Y él ahí arranca lo que puede ser el caso este de los ordenadores, que es una pieza aparte de lo que se juzga tanto en Gürtel como en los papeles de Bárcenas. Voy a hacer una última pregunta porque el presidente me está... En su relato, en el relato del señor Bárcenas, explica buena parte, digamos, del desenlace y de la publicación de los llamados papeles de Bárcenas a partir de la ánima adversión que la señora Cospedal siente hacia él. Él explica cómo todo esto, o el plan sostiene, que el estallido del escándalo y las consecuencias para él en términos de cárcel y de convertirlo, digamos, en el único responsable de la financiación irregular del Partido Popular provienen de que él hace público que la señora Cospedal ha mantenido conversaciones con una empresa constructora que ha financiado parte de su campaña a cambio de contratos ilegales sobre la adjudicación de las basuras en la ciudad de Toledo y el cobro de sobresueldos que aparecen anotados en la contabilidad del señor Bárcenas. Desde su punto de vista, en lo que usted conoce, ¿hasta qué punto la mala relación entre la señora Cospedal y el señor Bárcenas tienen que ver o están detrás de la publicación de los papeles de Bárcenas en el año 2013? Bueno, más que la mala relación, aquí hay una serie de acontecimientos que es lo que yo creo que desencadena todo. Si no llega, cuando él sabe que va a llegar la comisión rogatoria de Suiza en diciembre del 2012, él empieza a tener sus contactos para decir va a llegar que tengo 22 millones de euros en cuentas ocultos en Suiza. Con lo cual, esa información ya la traslada a las personas que cree que son las que deben de tocar el tema para, oye, vamos a hacer, porque en ese momento pide rescindir su contrato. No continuar en el Partido Popular en diciembre del 2012, pero dice lo ha regularizado el dinero. Él dice que se ha acogido a la amnistía fiscal, con lo cual se mantiene en el partido. Pero date cuenta que eso fue en diciembre y a partir del 16 de enero del 2013 aparece la publicación en el mundo de los sobresueldos. Es unido una cosa con la otra, empieza a desencadenar todo. Y aquí hay una lucha de poder, obviamente. Ella es la secretaria general y él es el tesorero. Son, quieras o no, cargos de confianza dentro de lo que es la cúpula del Partido Popular. Termino ya, presidente. Digamos que, de alguna manera, existe una secuencia lógica que haría verosímil la versión de Bárcenas de que quien está detrás de la publicación de los papeles de Bárcenas es la propia María Dolores de Cospedal. No, 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 nunca ha asegurado que los papeles de Bárcenas no surgen por María Dolores de Cospedal. Que la comisión rogatoria, junto con el tema de que salen los sobresueldos, eso provoca que salgan los papeles, pero no es María Dolores de Cospedal la que los filtra. No, digo la animalversión. No, no, yo no he dicho que hay una relación entre ambos elementos y que genera una secuencia lógica. Bueno, por lo visto no se va muy bien por las palabras que él me ha dicho. Muchísimas gracias.